1.200 pescadores artesanales de la región serán beneficiados gracias al convenio entre el Gobierno Regional del Maule e INDESPA. La gobernadora regional se reunió con los pescadores para comunicarles estos beneficios. Nos reunimos con toda la pesca artesanal, el comité público que está compuesto por la Serenidad de Economía, el director de Cernapesca y la subsecretaría de Pesca, nos juntamos para revisar el procedimiento que se llevó a cabo en el último concurso INDESPAGORE, donde el director nacional reconoce que se llevaron a cabo algunos errores. El propósito de este convenio es aumentar los ingresos económicos de los pescadores artesanales y acuicultores de pequeña escala existentes en todo el borde costero de la región del Maule. Una buena reunión donde se aclararon muchas dudas y algunos habíamos quedado medio dolidos, pero gracias a la gestión de la gobernadora y al gobierno regional pudimos estar nuevamente aprobados con el proyecto que tanto necesitamos en el sector. Bueno, nos pudimos reunir hoy temprano junto a gran parte de los sindicatos de pesca de la región del Maule para poder revisar varias temáticas, pero principalmente basado en un concurso de carácter regional que desarrolló INDESPAGORE para la adquisición de tractores, yales y otras maquinarias necesarias para el desarrollo de la actividad pesquera en nuestra región, generando también algunas dificultades que se habían desarrollado inicialmente con esta iniciativa, con este proyecto. El proyecto tiene una duración de 36 meses y considera varios aspectos, entre otros, trabajar en la diversificación productiva para la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala.